Estamos aquí saludándolos, agradecido con mi equipo, con Eddie Reynoso, que ha estado conmigo desde que inicié en este deporte. Ya tengo más de 20 años en este deporte, 19 de profesional, y hoy cumplo 13 años de ganar mi primer campeonato mundial. Muy orgulloso, muy contento, espero seguir dándoles satisfacciones. 13 años peleando en el primer nivel también, así que me siento muy orgulloso y espero seguir dándoles buenas peleas, esperen noticias pronto, y agradecido con todos ustedes, muchas gracias. Estamos aquí saludándolos, agradecido con mi equipo, con Eddie Reynoso, que ha estado conmigo desde que inicié en este deporte. Ya tengo más de 20 años en este deporte, 19 de profesional, y hoy cumplo 13 años de ganar mi primer campeonato mundial. Muy orgulloso, muy contento, espero seguir dándoles satisfacciones. 13 años peleando en el primer nivel también, así que me siento muy orgulloso y espero seguir dándoles buenas peleas, esperen noticias pronto, y agradecido con todos ustedes, muchas gracias. No, 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 no Gracias.